¿Cómo estás Alicia? Fátima, ¿cómo están? Sí, hace un instante estábamos en la playa Redondo 12 Miraflores, ustedes fueron testigos del movimiento del mar, bastante agresivo, es más, sacando piedras a la pista, y nos hemos venido al mercado artesanal de chorríos, al puerto, al muellecito de chorríos, también observamos según los pescadores, también nos indican que el mar está bastante agitado, está bastante movido, pero este puerto acá en chorríos, este muellecito de chorríos como figura en la pizarra y sobre el comunicado de la resolución de la capitanía, está cerrado, oficialmente cerrado, desde ayer en la tarde, aunque algunos pescadores, obviamente, en la madrugada, muy, muy pocos, ya por su cuenta, salen a buscar, ¿no? La pesca, salen a buscar los pescados que nos venimos a la parte donde están estas mesas, donde los venden, los cortan, bastante, muy pocos pescados, solamente queda este, buenos días, señores, este pescado cierra. Cierra, cierra. ¿Qué? Caballa y Chauchía. ¿Cómo nos está afectando esto, señor? Con redes. ¿Cómo nos está afectando? Con redes. Con redes, exacto, me refiero, económicamente, en sus ventas, en la pesca, ¿cómo nos está afectando? Afectando, sí. Afectando, recientemente, el afecto es, por ejemplo, los lobos, que no dejan trabajar, la marca ha movido, y así en ese plano. Y esto recién está empezando. ¿Qué especies están escaseando? Porque me dicen que solamente queda cierto. ¿Qué especies de pescado están escaseando? Afectando, ahorita, el pejerrey. 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 ¿Qué está faltando que no están pescando? No, hay chita, hay cabría, hay papanito, eso sí hay, pero estoy honesto, porque ahorita, la, 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 ¿cómo se llama? El machete, ahorita hay un poco de machete. Bueno. El lenguado. El lenguado, ¿se consigue o no se consigue? Es casi algo. No hay mucho, no hay mucho, es casi un poco. Está golpeando fuertemente su economía, ¿no, señor? Sí, a veces hay, a veces no hay, nosotros ganamos poco, no más. A veces poquito, 10 soles, 15 soles, le damos a la casa. Ese es todo. ¿Qué está haciendo el kilito de esta sierra? Ahorita dije que está a 10, pero bueno, no estamos a pagar 6 soles el kilo. Podemos observar, Alicia, también, Fátima, también que es ahora, ya son 8 y cuarto de la mañana, esto es lo que queda, no hay muchas especies, están escaseando, los pescadores, obviamente, están viéndose duramente afectados en su economía, porque oficialmente no pueden salir a pescar, este puerto está cerrado. De forma muy artesanal, para ganarse la vida, salen algunos, saben que la hora de la pesca es de madrugada. Y estamos parados acá, miren, y el mar está experimentando movimientos que no se dan normalmente en este muelle de chorríos. El mar es siempre muy tranquilo, hoy día está bastante agitado, se ha estado saliendo. Y vamos a caminar hacia la parte de comidas. A ver, ¿cuánto ha afectado la preparación de estos pescaditos que se llegan a traer a este muelle de chorríos? Vengan los pescadores que están sentados a esta hora, bastante disconformes, bastante... Sin poder hacer su faena diaria. ...cabibajos, porque no están saliendo a pescar. Claro. Es la faena diaria. Bueno, si usted desea, me acerco a... A ver, ¿cómo está? Vamos a saludarlos y precisamente a preguntar sobre cómo está afectando el bolsillo de su economía el no salir a pescar. Señor, ¿cómo está? Buenos días. Cero, buenas. Esto recién del fenómeno del Niño Global está empezando, y este oleaje también. ¿Cómo los está afectando? Lo está afectando económica, viviente, lo está afectando en cero. No salimos a la mar, el gobierno no apoya a los otros. ¿Qué tipo de apoyo necesitarían ustedes mientras no pescan? Viver, siempre lo ha apoyado con Viver, el PRONA, pero ya no hay PRONA, no sé a dónde está el PRONA. No está recibiendo ningún tipo de... ni siquiera ha conversado. Nada, desde los últimos presidentes que han estado, desde Ala García para acá, nada. Usted, señor, ¿hace cuántos días no sale a pescar o está saliendo de madrugada? No, salgo, por ejemplo, yo tengo una semana que no chambeo, por la movida que estamos... ¿Qué está haciendo con el ingreso diario? Ah, tengo que buscármela como sea, con los compañeros que salen, aunque sea pedirle uno, dos, tres pescaditos para poder llevar a mi casa. ¿Cómo sustento...? ¿Están escaseando las especies? Sí, están escaseando las especies. ¿Qué ya no encuentran a la hora de pescar que antes hicieron? No hay Lorna, se ha desaparecido la Lorna, los Allanques, lo que está viendo un poco Chauchía, y el pejerrey... ¿El pejerrey ha desaparecido? Ha desaparecido completamente. Muchas gracias, señores. Me voy a la parte, Fátima, Alicia, de comida, que vemos varios de los puestos que a esta hora, normalmente, cuando hemos venido a ser vivos para el noticiero, están abiertos, pero ahora están cerrados. Yo no sé si es porque no tienen especies, no tienen los pescaditos para cocinar o su pan con pejerrey. A esta hora vendían... Mira, están cerrados. Acá siempre hemos hecho vivos, están cerrados. La mayoría de puestos cerrados. Bueno, es que, Adolfito... Señora, ¿cómo está, doña Lidia? Buenos días. Te escucho, Alicia, María. No, no, no. Te decía que ellas normalmente venden, pues, pan con pejerrey, ¿no? Pero, evidentemente, ante la escasez, quizás por eso han cerrado. Pregúntale a la señora. Su escabechito también, señora Lidia. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Le está llegando pescadito para cocinar? Sí, está llegando. ¿Qué tipo de pescadito? Hay varios puestos cerrados. Ah, recién van a venir, pues. ¿Qué tipo de pescadito está preparando y qué ha preparado hoy día? Hoy día no hay un pan con pejerrey nomás. ¿Pan con pejerrey? Sí. ¿Ha hecho su pan con pejerrey? Sí. ¿Dónde está el pan con pejerrey? ¿Qué pescadito falta? Recién van a freír, pues. Recién van a freír. Se pide al instante. Claro. Se pide al instante. Yo lo veo, no es por exagerar, lo veo un poco vacío y los puestos cerrados, porque no es primera vez que venimos acá a esta especie de comedor en el mercadito del muelle de Chorrillos. Y está casi todo cerrado. Acá está el desayuno, pan con pejerrey, que es lo que normalmente se ofrece, huevera y su cuáquer. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? ¿Se puede entrar a la cocina? ¿Cómo está, señora? ¿Qué tal? Acompáñame, acompáñame. ¿Le está llevando pescaditos para cocinar? No, ahorita la voz está movida. No hay nada de pescado. ¿Qué pescado normalmente le llega para hacer su... Aparte del pan con pejerrey, no hay. ¿No hay pejerrey? No hay pejerrey. Y ahorita lo que nos está viniendo es bonito, nos está viniendo un poco de lisa, muy poco pescado. Muchas gracias, muchas gracias, señora. Bueno, Alicia, Fátima, hemos querido llevarles a ustedes lo que están viviendo los pescadores en este puerto, en este muelle de Chorrillos, preocupados porque no están saliendo a pescar. Y la economía, obviamente, de este fenómeno global que recién arranca, ya está afectando sus bolsillos. Adelante, compañeras. Por supuesto, Adolfo, gracias por este enlace también.